3 y cuarto de la tarde y nos encontramos con VIP en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores, en la capital del país. En este caso estamos enfrente a lo que es la Feria Internacional del Libro, así como lo escuchan en este caso con la cámara de VIP tenemos la posibilidad de venir a conocer esta Feria Internacional, que bueno, es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y bueno, un montón de autores de libros del mundo entero se hacen presentes en esta feria. Algunos se hacen presentes en persona y otros en su mayoría mediante sus obras. Así que bueno, vamos a entrar a esta feria, vamos a conocer de qué se trata, vamos a conocer el gustito de eso que vendrían a ser esos libros que tanto llaman la atención a muchísima gente en todo el país y en todo el mundo. Así que acompáñenme y vamos a ver de qué se trata. Muestrame tu cruz El ritmo de tus ojos Nos encontramos con un grupo de chicas que tienen la ropa y el uniforme del colegio que están recorriendo la Feria del Libro. En este caso vamos a hablar con una de ellas. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Bueno Andrea, contame un poquito. ¿Vos sos de leer? ¿Te gusta leer? Eh, más o menos. Estamos para hacer un trabajo de lengua. Ah, por eso vienen acá. Y contame, ¿lees más o menos? ¿Y qué lees? Eh, y libros que nos mandan el colegio. ¿Por ejemplo? Eh, algunos de Jorge Luis Borges. Sabemos que la internet le hace mucha competencia a la lectura, ¿no es cierto? ¿Cuánto influye la internet en tu vida? Y digamos que, onda, las tareas las sacamos todas de internet y, bueno, el libro ni lo agarramos. ¿Y vos tenés mucha lectura en tu vida? Más o menos. Cuando era chica leía bastante y ahora dejé. ¿Por qué? Porque me fui desacostumbrando y me fui más enganchando en la computadora y en la tele y dejé los libros. Y las tareas las hago más, como dice ella, por internet. Y a veces no tocamos ni siquiera los libros, solamente para estudiar por una prueba. O sea que vinieron acá por un trabajo práctico del colegio. ¿Y qué es lo que les llama la atención de la Feria del Libro? Que tiene muchas editoriales, es grande, está lindo, lindo. ¿Y no vendrían si no fuera por un trabajo de la escuela? No, no creo. Como podemos ver, la lectura no sé si es lo que llama la atención a los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires y tal vez del país o del mundo. Pero bueno, vamos a seguir viendo tal vez haya algún amante de la lectura que podamos encontrar. Seguimos recorriendo y en este caso estamos con este jovencito. Te voy a hacer la pregunta técnica. ¿Venís acá por la escuela o venís acá por interés propio? No, primero vengo con la escuela y después voy a venir con mi familia. ¿Vas a venir con tu familia? Coméntame, ¿vos sos estudiante? Estudiante de la Escuela de Técnica de Orte. Acá de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son tus intereses en lo que respecta a la Feria del Libro? Mi interés primero es encontrar un libro que me atraiga, por ejemplo, de ciencia ficción o literatura antigua. Y me parece muy interesante ver cómo todas las editoriales y los diferentes temas se encuentran en un mismo lugar en el cual todas las personas pueden apreciarlo. ¿Qué es lo que venís a buscar a la Feria del Libro? Estamos mirando un poquito con los chicos. Así conocen y miramos. ¿Están recorriendo en familia? Sí, sí. ¿Vinís a buscar algo en especial a la Feria? No, no, a mirar. ¿Vos sos lector? ¿Te gusta leer? Sí, leo. ¿Qué tipo de lectura? Y me gusta mucho la historia. A mí los cómics. Contanos vos, ¿qué te gusta leer? Nada. ¿Los cómics no dijiste? Sí. ¿Y vos lees? No, todavía estoy en primer grado, estoy aprendiendo. ¿Lo que vienen a buscar a la Feria del Libro hoy? Vine a mirar. ¿A mirar? Porque para mí están un poquitito caros los libros, sí. Para mí, como jubilado, están un poquitito caros. ¿Y qué le hubiera gustado, si os llegué a comprar, qué le hubiera gustado encontrar, qué se llevaría a su casa? Bibliografía, biografías, sobre todo sobre la Edad Media, todo lo que corresponda a todo ese periodo, siglo XII, siglo XIII, sí, eso es lo que más me interesa. Y novelería, yo a esta altura del partido no veo nada más. ¿Qué nos puede decir de las ferias anteriores? ¿Las ha venido a visitar? Sí, sí, siempre vengo. Esta está muy linda. Está bastante, bastante bien preparado todo. ¿Pero es la primera? No, 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 ya tengo venido en otras. ¿Pero es la primera vez que no lleva ningún libro a su casa? No, en otras oportunidades ya lo he llevado, sí. Pero ahora están los más o menos 40, 50 pesos, y no estoy en condiciones de poder gastar ese dinero. Después de mañana está todo muy bien. Ustedes son todas muy amables, también muy simpáticos. Bueno, muchas gracias. No, acá atrás. Llegamos al stand de nuestra provincia, llegamos al stand de Entre Ríos. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo García, muy bien, estamos muy bien. Comentanos, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo fue el stand de Entre Ríos acá en la feria este año? La verdad que como todos los años, la presencia es importante. Ya venimos ya con varios años de presencia acá en la feria. Y en cierta forma nos sirve para mostrar lo que se escribe, lo que se publica en Entre Ríos. Que digamos, ese es el fin. ¿Cuáles son las obras y los autores que más se destacaron este año? Lo que mayormente busca la gente, como acá hay mucha gente del interior, historias de Gualeguay, de La Roque, de Concepción del Uruguay, o sea, van a la historia más que nada. ¿Y viene gente de Entre Ríos a concurrir a la feria? Viene mucha gente. Acá en Buenos Aires hay muchísima gente del interior, y de Entre Ríos ni hablar. Además, este año, por hechos que son públicos, con más razón la gente se acerca al stand. Que bien se siente, no puedo sacarte de mi mente.